¡Hola amiguetes! Hoy tenemos paquete y vamos a ver qué es lo que lleva a ver vamos a ir cortando esto es entre un aroma mail y un bestmail porque lleva varias cosas a ver qué lleva esto, veamos correcto vamos a abrir de aquí y ahora os enseño quitemos esto por un lado y esto supongo será por aquí vale, correcto abierto por aquí vamos a abrir por aquí ahora correcto vamos a meterle aquí el tajete bueno, vamos a ver lo que no me gusta que me pongan cago en la manchala a ver cómo hago esto que me han metido los papelillos un momentito, voy a coger los papelitos de estos vale, para pues eso, para amortiguar, pero joder, me jode me jode porque luego tengo que estar pasando la aspiradora, pero bueno vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir tirando los papelotes esto y luego tendré que pasar la aspiradora por aquí ya se va viendo algo, ¿no? evas vg 100% a ver vale pg de evas también bueno, por aquí hay un par de aromillas que ahora lo vemos vemos y esto ahora también lo veremos a ver vale bueno, no creo que haya más, ¿no? vale perdonad a ver que quite esto vale vale os digo la piña de Inagüela el ananas y ahora os abro este y lo veo lo vemos, a ver hop a ver vale y tenemos el aroma de croissant de flower art y el aroma de violetas de flaborar vale y por último esto que viene aquí a ver si consigo abrirlo a ver vale 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 un segundito bueno lo estoy abriendo estoy quitando los plastiquillos vale bueno más o menos veis lo que es es un mod que me he comprado porque me gusta tenerlos poder utilizarlos los de tener y poder utilizar los de 25 bueno os lo enseño es el pico 25 que chiquitín mira que chulo mola bueno os viene con la tarjetita y a ver que más viene aquí el cable usb y qué es esto bueno y los manuales no viene mucha cosa más a ver aquí viene algo no